Todos conocemos a la leyenda de Herobrine, hasta como hemos sabido más de él y como aparecía. Hemos visto apariciones en YouTube sobre él, pero nunca hemos confirmado de que son reales. Hemos visto más o menos como era y hemos visto como actuaba. Hoy vamos a ver un caso en especial, el mío, en el cual hemos comprobado de que Herobrine existe. Y sin lugar a duda, esto no es nada falso. Y así, señores, señoras, vamos a verlo de una vez por todas. Y la aparición de Herobrine en Minecraft The Pocket Edition 1.2 Better to do better updates. Bueno, sin más habladuras, vamos a ver yo cómo conocí a Herobrine. Bueno, vamos con el video. Desde el 5 de febrero de 2017, he dicho que Herobrine no existía. Lo he comprobado y lo he dicho, pero nunca pensé que se me iba a aparecer así de repente. Véanlo por ustedes. Ustedes. Yo empecé un mundo en creativo. Para hacer casi todo por el estilo. Pero me encontré una cruz. Obviamente no le tomé mucha importancia, pues claramente siempre es así. Entonces le puse cosas chetadas en supervivencia. Y empecé a explorar un poco el mundo para ver cómo era la construcción. O al menos, en dónde podía hacerla. Y luego, vi esa extrañamente. Estaba enfrente mía. No sabía cómo actuar. Solamente miré en el chat para ver si se había conectado a alguien. Pero nada. Vi la lista de jugadores. Nadie estaba conectado más que yo. Y entonces, se desapareció. Y yo me quedé pensando. Si era real o no. Luego, después de unos momentos, seguí explorando el mundo. Y me encontré. Con lo que jamás pensé ver. Todos los mobs tenían los ojos blancos. Me atacaban. Y no sabía por qué. Solamente. Tenía miedo. Y ya no podía reaccionar. Entonces, ellos me mataron de un solo golpe. Después de unos minutos. Pude volver a ver hasta extraño otra vez. A Hirurain. Esta vez, más cerca. Y esta vez, invocando a todos los mobs que podía. Incluso, hizo un clon de él. Así que rápidamente intenté escapar. Pero era inútil. Él me estaba matando. Y lentamente, dolorosamente. Hasta que morí. Y te escuché un grito. Yo fui a los foros de Minecraft. Obviamente, quería ver si era real. Ya había escuchado más sobre esta leyenda. Sobre que según si publicabas algo sobre él. Se borraba. Pero quería comprobarlo por mí mismo. Así que, lo hice. Y después de un día de haber publicado. Se me borra el mensaje. Diciendo. El dolor 404. He borrado. Por. Y ahí se quedó. Solamente. No sabía. Porque lo borraron. Porque lo borraron. Según decían que era porque Herobrine no quería que fuera descubierto. Pero bueno. Fui a ver cómo derrotarlo. Fui. Tenía en pocas cosas. Pero nunca. No podía hacerlo. No podía hacerlo. Y desde ahí. Ya no volví a jugar más Minecraft. Entonces. Solamente me quedé esperando. A que me olvidara de esta cosa. Que me sucedió a mí. Y pues bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Realmente. Perdón por no haber subido video por casi un mes. Pero bueno. Eso no importa. Ya subí un video ahorita. Y gracias por los 33 suscriptores. Que en serio los agradezco demasiado. Y también me pasó realmente. Es decir. Me pasó. Yo no quiero jugar más Minecraft. A no ser de que ustedes den 33 hermosos likes. Sí. Como lo oyeron. 33 likes. Y pues bueno. Hasta aquí el video. Y pues bueno. Y giren sus espaldas. O si no. Él estará detrás de ustedes.